Hola amigos, ¿cómo están? Soy Don Saturn. Este, y bueno, hoy estoy mejor porque anoche que fue fin de año hubo mucho ruido, mucho petardo, y yo soy como los perros, ¿no? Que me asusto. Y estuve llorando toda la noche, porque fue demasiado pirotecnia para mi gusto. Así que brindé con mami y después me metí abajo de la cama de ella hasta la mañana. Es que no aguantaba el ruido, me asusté mucho. Así que bueno, ahora estoy mejor. Me tomé un tranquilizante, así que por eso ahora les puedo hablar y desearles un 2003 lleno de afecto y de mucha familia, sobre todo eso. No se olviden de la familia, que es la célula básica de la sociedad. Y las células, hay que esperar que no contraigan cáncer con tanta energía acuariana dando vuelta, que es terrible para la célula básica. Ojalá que no desaparezca la familia.